Hola, quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras, la clara obra de desempeñar en Cielo. Hoy ha sido reconocido por su trabajo con este premio. Agradecer también a la Policía Local por acompañarnos muy bien en el teatro y a todas las personas que estáis siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales. La Comunicación Comunitaria de Protección Civil de la OSEA, Organización de Carácter Humanizado y Socialista, se creó por pleno del Ayuntamiento que se hizo celebrar en el 30 de marzo del 2001, al amparo de la OSEA del 18 de marzo de 1996 de la Consejería de Gobierno de la Junta de la Universidad. La OSEA se compone de los involuntarios y involuntarias y está inscrita en el Registro de Educación de la Producción Civil de la Universidad. Como requisito y bien pensado para garantizar la educación, exigimos a todos nuestros integrantes un mismo nivel informativo en el campo específico de la Protección Civil. Así, para la preparación de los mismos, periódicamente venimos realizando actividades formativas, jornadas divulgativas, actividades prácticas en el maestro material de intervención, equipo de extinción de incendios, equipo de transmisión y vehículos. Actualmente, contamos con diferentes recursos y medios, como ambulancia, vehículo de incendio de acción rápida, equipo de extinción de incendios y recapte, vehículo de depósito logístico, oficina y parque móvil. El de incluir el de equipado con un sistema de incendio y señalización, equipo de transmisiones, de extinción de incendios y materia sanitaria, como botín de primer auxilio, oxígeno de apia, cerro de movilización y definir a la hoja externa y señalización. El vehículo más bien está equipado con sistemas de iluminación y señalización, equipo de transmisiones, material de soporte vital básico, decilitador eterno y señalización, material fungible, monitor de estrofantes vitales y bombas de transmisión. El vehículo de extinción de incendio está equipado con un sistema de iluminación y señalización, equipo de transmisiones, equipo de salvamento y rescate, equipo de iluminación costátil, material contra incendios, uva de 600 litros, con una autobús uva y equipado con mangueras de 25 y 45 milímetros, lancetras, extintores de polvo y CO2, grupo de estrógeno de 4.000 vatios, motosierna, radial de 2.200 vatios, material sanitario de primera intervención, moto bomba, máscaras faciales, semi-mácaras, cascos, gafas y chaquetas y vehículos. Los equipos de transmisiones se componen de un prevenidor, dos misadas bases, cuatro misadas móviles y doce equipos portátiles. El vehículo de apoyo logístico está equipado con un puesto de mando avanzado, camillas pegables, grupos de estrógeno, equipos de iluminación portátiles, tableros de final, colchón de vacío, ferro de mobilización, campo de protección personal, material individual de transmisiones, extintores, compresor de aire, mesa y silla pegados. Contamos con una serie que focalizaba la junta, área de transmisiones, despacio de coordinador, área sanitaria, almacén, hidroquística, cocina, medio audiovisual y equipo informático suficientes para la gestión de recursos propios y la realización de cursos de formación y reciclación, así como la movilización rápida y urgente de los miembros mediante mensajería rápida y móvil, servicio de telefax, teléfono móvil y puntos de acceso en internet. Contamos con un parque de 300 metros que consta con una sala de descanso, aire de vehículos, sala de transmisiones y zona de estacionamiento del vehículo. El próximo 30 de marzo, la preocupación hace 20 años que se creó y se puso a servicio en nuestro municipio. Ha sido un centenar de voluntarios y voluntarias de nuestra localidad y lo que han pasado por ella. Agradecerle a toda su colaboración con esta vocación. En este periodo de tiempo, hemos tenido de ser coordinadoras a Juan Subierro, que fue el promotor de la agrupación en el año 2001. Como coordinadoras también a Fernando Serrano y Juan Cedra, y hemos servido a Rosalba. Durante estos 20 años, el estado de voluntariado no solo se refleja en el ámbito local, sino lo que se siente por todo el territorio provincial. Ayuntamientos como los de Villa del Río, Osada y también de La Zona. En la provincia de Jaén, Yambuja, Villanueva de la Reina, en todo tipo cultural, deportivo o juvenil, como feria, formarías, carreras y caminatas populares, cabalbanzas de las calles, maratones de fútbol, carreras de moja flor, pruebas de latino y natación, partidos de fútbol y baloncesto. En los servicios de urgencia los destacamos como los conazos de incendios y contenedores, infartos, inundaciones, caídas de árboles, cortes de carreteras de difumidos rurales y accidentes de tráfico. Esto, por desgracia, no ha tocado vivir alguno y han sido un momento duro, los cuales hemos sabido tratar con delicadeza y profesionalidad. Destacar que siempre estamos en colaboración con policía local, guardia civil, bomberos y profesionales de la sanidad, en todos aquellos casos de los que se producen daños de diversa vínula. Nuestros servicios de formación son aquellos como la Sanidad Piedad en el Colegio Público Miguel de Cervantes y Guardería del Niño Jesús, en colaboración con policía local. Primero auxilio en el Colegio Miguel de Cervantes. Charla sobre la tinesia que tenía que abonar y partida por nuestro enfermero Miguel. Charla y práctica de RCP a policía local. Primero auxilio en el RCP al equipo de la Asociación Deportiva Europea, entrenadoras, monitoras y acuerdos deportivos. Durante el año 2020, la agrupación ha realizado un total de 100 metros de servicio, con la intervención de 316 voluntarios. Han sido más envidios de trabajo y todavía queda mucho por hacer. Desde que se creó todo el Estado de Armas en el mes de marzo, nuestra agrupación no ha pagado ningún momento. Nuestra labor ha sido muy brillada en otros meses. La de informar a nuestros vecinos y vecinas de la norma sanitaria. El reparto de material a la morita para confeccionar la mascarilla y barras. Ajudar a personas dependientes. Reparto de mascarilla a nuestros vecinos y vecinas en su municipio. El reparto de pantallas protectores y mascarilla de la actual comercio. Reparto de material sanitario y protección individual a centros de salud, residencia de una menor y ayudas de servicio. El suministro de comunicación a nuestros vecinos en colaboración con el hospital alto valor civil. La compra de medicamentos en farmacia y compra de productos en primera necesidad. Para todas las personas que han estado confinadas y personas mayores que lo necesitaban. El reparto de alimentos en colaboración con cáritas parroquiales. Reparto de alimentos donados por numerosas excepciones de loqueras. Desinfección del Colegio Público Miguel de Cervantes. La desinfección de la escuela infantil y niños de sur. Fumigación y desinfección de parques, jardines y viadas en nuestro municipio. Entrega de comunicación de servicios sociales. Y entrega de materiales coales, de centros de amistad y guardias. Este coordinador nos habla que lleva seis años trabajando para ayudar a multitud de personas que han nombrado a todos los grupos que desde marzo de 2020 ha estado en primera línea de pandemia. Andrés, Arantxa, Antonio, Barsi, Juan Antonio, Sara, José, Tania, Victoria y un servidor. Hoy sumamos otro reconocimiento más. Con este premio ya son cuatro las otorgadas de nuestra aprobación. En 2008, nos fue concedido el cadarón de la ONG Sur. Servicio y urgencia y respate. Al momento del voluntariado. En 2010, la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía. Nos mostró el décimo premio andaluz de voluntariado a encinar los lados. En 2011, nuestro ayuntamiento nos concedió la mirada de oro de la Villa Europeana. Y hoy, en 2021, somos honrados con el premio Los Granos, Los Granos del Año. De esta pandemia nos llevamos con la sonrisa de los más pequeños, cuando nos veían aparecer con las fuentes ventanas de su casa, dejando los chuches y diplomos con su buen comportamiento, durante los meses que ha durado el estado de la alma. Para nosotros es muy importante la generosidad, gratitud y cariño, que nos han mostrado lo mejor que tienen la vida durante estos meses de pandemia. Mediante su llamada telefónica, los dibujos realizados por los más pequeños y las cartas de agradecimiento. Quiero nombrar también a las empresas, a las personas particulares y anónimas, que habéis colaborado con nosotros mediante información del material que ha sido necesario para nuestro trabajo. Compañeros y compañeras, todos los que conocéis sabéis que me ganáis en vuestra disposición, al igual que yo, puedo contar con vosotros cualquier día, a cualquier hora. Siempre hay que ser imponible para toda emergencia, dejando a vuestra familia y vuestro tiempo para dedicarse de forma de simple y sagrada a los demás. Y como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, me siento muy orgulloso de vosotros y de pertenecer a esta gran familia que formamos. Muchas gracias y enhorabuena a todos y a todas. Gracias al movimiento de OPERA y a la participación de la gente.